Como les informamos la semana pasada, el gobierno decidió actualizar los protocolos educativos para este año. A diferencia de lo que ocurría en años anteriores en las aulas, los contactos asintomáticos de alguien que dé positivo no deberá aislarse ni tampoco deberá realizarse un test para saber cuál es su situación, sin importar si se trata de un alumno o de un docente. Esto regirá salvo que ocurra un brote dentro de esa clase. Ahí sí todos deberán guardar cuarentena preventiva. Esta medida que busca, bueno, busca una mayor presencialidad educativa luego de dos años en los cuales las clases, recordemos, fueron interrumpidas varias veces a causa de la pandemia y los distintos brotes y casos positivos. El cambio, además, de este protocolo se da en momentos donde se comenzó a vacunar a los niños mayores de cinco años, a recibir las dosis, en el que además algunos colegios privados están empezando a solicitar certificados de vacunación. Y para hablar de todo este tema y cómo se va a encarar este próximo año educativo, estamos con Juan Gavito, consejero del CODICEMA, que le agradecemos, le damos los buenos días, bienvenido aquí a Desayunos Informales. Y bueno, a preguntarle cómo se actualizan estos protocolos, cómo se llega a esta situación y por qué se entendió que había que dejar de ser tan exigentes para poder tener una mayor presencialidad. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en ese tema, quiero referirme a la noticia, me acabo de enterar en este momento. Es lamentable porque ustedes saben que hay un decreto del Poder Ejecutivo de la época del presidente Mujica, siendo ministro el señor Bonomi, que prohíbe las ocupaciones en los lugares públicos, con independencia de su justificación, su razón o sin razón. Eso está prohibido, está fuera de la ley, pero además está fuera del sentido común que cualquier negociación empiece por la medida extrema, que es la ocupación. Eso termina distorsionando el funcionamiento del organismo y perjudicando a los no ocupantes que querían haber ido hoy a elegir sus clases y sus horas docentes para tener programada su actividad laboral del año que viene, o del año docente que viene, estamos ya en el año calendario 2022. 2022. O sea que, sinceramente, es algo que lamento. ¿Se veía venir algo y a FUTU había dejado entrever que podía ocurrir esto? Hace mucho tiempo que a FUTU tiene una posición totalmente discrepante con la conducción de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional. Yo entendía que estaban dadas las condiciones para conversar, pero parece que se ha ido directamente a la medida extrema, así que espero que esto se canalice de algún modo por la vía de recapacitar. Bueno, lo dijo, lo decía la nota, ¿no? Es decir, que el mecanismo es que se exhorta a las personas a desocupar. Si eso no ocurre, se da intervención al Ministerio de Trabajo y si el Ministerio de Trabajo tampoco es exitoso en esa negociación, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de pasar los antecedentes al Ministerio del Interior que tiene que ir con la policía a desalojar. Es triste, pero es lo que hay que hacer porque estamos preservando un bien común, no solo el espacio común, sino el funcionamiento. Fíjense que paradoja, ¿no? Se dice defender la educación pública, pero se hace todo lo posible por dar una imagen deteriorada de la misma. En la práctica lo que ocurre es que sucede en esa secuencia que usted menciona y en general sucede sin problemas. Es verdad que está prohibida la ocupación. Eso los trabajadores en algunas ocasiones lo hacen y cuando se solicita la desocupación, procede o interviene, ya sea el Ministerio de Trabajo o eventualmente el Ministerio del Interior, se desocupa y salvo excepciones no hay problemas en ese sentido. Sin problemas, diríamos, sin incidentes en el proceso de desalojo, pero sí generando problemas en el funcionamiento. Imaginate las personas que se desplazaron para venir, tomar el día hoy, personas que por ejemplo trabajan en la actividad privada, para venir a elegir horas, ya todo eso quedó sin efecto, hay que reprogramarlo, ya no es lo mismo los días que restan de acá al inicio del año lectivo, que va a ser el 7 de marzo. Hay gente que trabaja en dos subsistemas y está pendiente de saber cuántas horas yo elegí en UTU para ver cuántas puedo elegir en secundaria, por ejemplo. Entonces es una lástima, para mí es totalmente negativo. Nosotros tomamos noticias de esta ocupación justamente con un docente que llegó y se encontró con el cartel de ocupado y nos avisaba de eso, le había generado una frustración importante a la persona que nos avisó. Vamos ahora a los temas, retomamos con los temas que nos habían convocado, aunque bueno, estuvo bueno que estuviera en el momento de la noticia acá. Aunque no le gustó a usted ver que se enteró de golpe. No es que no me guste personalmente, no me gusta institucionalmente, creo que a nadie le debería gustar, pero es una opinión personal. En relación al nuevo protocolo sanitario, no está formalizado todavía. Sí hubo una serie de acuerdos a nivel técnico entre funcionarios de salud pública y de la ANEP, en donde se establecieron pautas, esas pautas nosotros las avalamos en la sesión del jueves pasado, tienen que ser puestas por escrito, negro sobre blanco, para que se transformen en resolución y luego en directivas. Pero hay un capitulito que no se ha destacado suficientemente, que es que en la medida en que afecten la forma de trabajo de los funcionarios, tienen que pasar por una comisión de salud ocupacional. Hemos dispuesto que se convoque esa comisión, cuando esa comisión lo avale, podrá entonces sí ponerse en práctica. De hecho, en cuanto al contenido, no tiene grandes novedades respecto de la parte de las precauciones, en el sentido de higiene, en el sentido de usar mascarilla o tapabocas, en el sentido, digamos, de no admitir personas ajenas al núcleo escolar o liceal o de UTU, en restringir las salidas. Además, la gran novedad es que se elimina lo que se llama el distanciamiento y eso nos va a permitir, aunque se siga trabajando lo más espaciado, con el mayor espacio posible, donde sea posible, valga la redundancia, pero nos va a permitir volver a que todos los niños y todos los jóvenes juntos, el mismo día, en el mismo salón. Eso es un gran adelanto porque al docente le sirve, y al alumno, por supuesto, porque mantiene la secuencia con todo el grupo. Esa es la primera gran novedad. Y la segunda gran novedad es que, frente a la aparición de un caso, no vamos al aislamiento. Yo prefiero no hablar más de cuarentena, porque nunca fueron 40 días, ¿verdad?, cuarentena es el término histórico, el aislamiento. Y en este caso... Menos mal. En este caso no queda el grupo paralizado, ni mucho menos la escuela, el liceo, la UTU o el instituto de formación docente, solo, sino solamente cuando hay lo que se llama un brote. Ahí está. Ahí la diferencia sustancial es que el brote se considera cuando hay un segundo caso que además tenga un nexo con el caso original. Es como que el grupo gana una vida o un comodín. O sea, si aparece uno solo, no se corta, pero si aparecen dos y están vinculados, ahí sí van todos aislamientos. Exactamente. Eso, digamos, por supuesto, todas estas cuestiones hay que aplicarlas con sentido común y en relación al contexto. Por ejemplo, si es una escuela rural donde solo hay tres niños, que hay muchas, lamentablemente, a veces menos o cinco, capaz que con un solo alumno uno considera es prudente que se suspenda porque el vínculo es muy estrecho, aparte de niños de distintas clases de jardinera, hasta sexto en el mismo local y en el mismo salón. En cambio, si te estoy hablando de un grupo del IPA, donde hay ciento y tantos alumnos, capaz que dos que no tienen nada que ver entre sí, no da como para clausurar las actividades. Por eso digo, tiene que haber una reglamentación un poco más precisa, que no está dictada aún y tiene que haber un sentido común de la comunidad educativa del centro docente de que se trate. Ahora, ¿no se termina siendo un poco más severo, por ejemplo, con el caso de los niños y adolescentes que con el caso de la población en general? Hoy, si nosotros estamos, entramos en, alguno de nosotros da positivo y somos asintomáticos, el resto no necesariamente debería entrar en aislamiento. Para sus actividades. Exacto, para sus actividades. Sin embargo, eso se lo estamos reclamando a los niños. ¿Cuándo sabemos, porque la evidencia sí lo ha indicado, de que la enfermedad es mucho menos severa con ellos? Bueno, es un principio precautorio, es un principio que se basa, por supuesto, en las recomendaciones de la autoridad sanitaria. En esto nosotros lo que decimos, todas las clases que se puedan, el mayor tiempo que se pueda. O sea, esa es la bandera educativa de la ANEP, pero la bandera de salud la lleva otra institución y es la que ha recomendado esto y nosotros acá estamos. De mismo modo que la vacunación. O sea, la vacunación no la exigimos como el resto de las vacunas para ingresar a una escuela o a un centro docente, sino que está recomendada por salud pública y por ende por nosotros. ¿Es salud pública la que les ha pedido que, en el caso de un brote, o sea, de dos compañeros de clase que den positivo y que tengan un nexo entre sí, se vaya a aislamiento? No es que ha pedido eso en particular, sino que sus técnicos, junto con nuestros técnicos, han recomendado esto y nosotros, que creemos en la ciencia y creemos en las especializaciones, nos regimos por eso. No, no, porque la mirada no es no creer en la ciencia de lo otro. Hay quienes dicen, también especialistas, también científicos, a propósito del perjuicio que genera, por ejemplo, las suspensiones de clase. Eso también ha estado señalado. Es parte de nuestra bandera y, justamente, por eso dije al principio, todas las clases que se pueda, al mayor tiempo que se pueda, a la mayor cantidad de niños. No, por eso, y lo último, por eso le preguntaba si no nota una, no sé si una contradicción, pero un problema en que sea más exigente con los niños y los adolescentes que con el resto de la población, por parte de ustedes que son justamente los que están preocupados en dar clases. Que nosotros, al resto de la población, no le podemos exigir nada porque está fuera de nuestra competencia. Hay un matiz ahí también que es el de los estudiantes adultos. Hay muchos estudiantes mayores de edad que tienen, ya no sus padres, sino ellos mismos, la responsabilidad de cuidarse, la responsabilidad de tomar la decisión sobre si me vacuno o no me vacuno, que tienen la libertad de hacerlo o no, pero supongo que estarán poniendo también allí, en esa decisión, no sólo lo que respecta a su cuerpo y su persona, sino a la comunidad a la que pertenece. Pero ya entramos en otro terreno que no es estrictamente educativo, sino que refiere a la ética personal y grupal. Gavito, recién decía, nosotros no vamos a exigir la vacunación a los niños. Se han generado algunas polémicas en torno a algunos colegios privados que han pedido los certificados de vacunación. ¿Cómo se van a manejar con estas situaciones? Bien, los colegios privados, como tú acabas de decir, son instituciones que son habilitadas, autorizadas, tienen que cumplir la normativa de ANEP, desde los aspectos locativos a los aspectos curriculares, pero el contrato, digamos, entre el que toma ese servicio, que normalmente son los padres cuando son menores, o el muchacho si es mayor de edad, y el que lo provee es de ellos. Ahora, como se trata del acceso a la educación, aunque sea en el ámbito privado, nosotros entendemos que no puede serse más realista que el rey, para decirlo de una forma grosera. Entonces, no debería... ¿Pero no debería o está prohibido que lo haga? ¿Cómo? No, no está prohibido porque en ningún lado se dice, pero es de orden que si la reglamentación para el público no lo exige, no se puede exigir en ese ámbito. O sea, no pueden dejar a ningún niño, adolescente, sin ingresar a su lugar de estudio porque no tenga la vacuna. Por ese motivo, exactamente. Ahora, ¿puede haber una diferencia entre habilitados y no habilitados? ¿Cómo? ¿Puede haber una diferencia entre institutos habilitados? Seguro, están los habilitados, que son la imagen y semejanza de los públicos. Exacto. Los autorizados, que es un escalón más bajo, y hay otros que son totalmente libres. Y hay un profesor particular que da clases en un garaje, una academia o un gran local. Puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Pero quería ir a otro aspecto, que es el del personal. La ANEP tampoco exige a su personal el estar vacunado. Pero sí lo recomienda. Ahora, si un instituto privado quiere exigirlo, ya estamos en otro terreno. Ahí no estamos interviendo nosotros, sino que es un tema de relaciones laborales y es el Ministerio de Trabajo, en todo caso, que debería laudar si está bien o está mal que lo haga. ¿ANEP sabe qué porcentaje de personal no vacunado tiene? En el orden de un 20%. ¿20%? ¿Es superior al de la sociedad en general? Es la información que nosotros tenemos. Habría que ver actualmente cuando empiece el año electivo, si podemos, para mí, mejorar ese guarismo. ¿Van a tomar alguna medida en ese sentido? Bueno, en realidad, así como el gobierno exhorta a ANEP, que es parte, no del gobierno, pero sí de la Administración Nacional, también exhorta y facilita. O sea, da día libre para irse a vacunar, facilita de todas las maneras posibles. Es más, a mí me cupo a fines del 20 presentar al Consejo que integro la iniciativa de que se pidiera a Salud Pública que el colectivo docente tuviera en la primera tanda de funcionarios a vacunarse, junto con los de salud y los policiales. O sea que yo, en lo personal, sigo pensando que sí, que hay que ser más incisivo en ese aspecto. ¿Ese 20% es igual para docentes y no docentes o no lo sabemos? No, no, no tengo esa información, sinceramente no tengo. Porque hay una diferencia, me parece, entre la gente que trata con los niños y gente que de repente cumple tareas que no tiene contacto, más solitarias, por ejemplo, personal de limpieza. Totalmente de acuerdo. Aplica también al funcionario docente o no docente, porque pueden ser limpiadores o administrativos que trabajan en un centro de estudios con contacto con una comunidad de menores, lo que dije antes en relación a los alumnos mayores de edad. O sea, cuando uno toma esas decisiones tiene que tener en cuenta no solo que está decidiendo sobre sí mismo, sino que está tomando una decisión que incide sobre una población que en principio es más vulnerable. ¿La obligatoriedad nunca estuvo sobre la mesa? ¿Nunca se volvió a discutir o está descartado de plano? Nosotros, en ese sentido, no podemos ser una república aparte dentro del Estado. O sea, nos vamos a regir por lo que disponga el gobierno. Volviendo al caso de los niños, me quedó la duda. ¿Cuál es el margen de acción que tienen desde la ANEP para los institutos que eventualmente, no para los profesores particulares, para los institutos que hagan esa discriminación entre niños vacunados y no vacunados? Bueno, yo les recuerdo que ellos están supervisados, es decir, hay inspecciones de institutos y liceos habilitados que actúan de oficio o por denuncia de parte. Ya se ha actuado en otros casos que no tienen que ver con esto, padres o tutores que denuncian situaciones y esa gente se moviliza. Y bueno, se genera un procedimiento, se da vista a la institución, la institución presenta sus descargos o su punto de vista. Y si se actuó mal, puede llegar a la suspensión o clausura o revocación de la habilitación. Normalmente eso nunca se va a hacer a mediados de un año lectivo porque perjudicaría a los estudiantes. Pero como muchos de esos institutos no son sin fines de lucro, sino que son empresas, no creo que estén interesados en que eso ocurra. Pero la posición de la ANEP es seguir esas situaciones para que... La ANEP tiene la obligación de atenderlas. Ahora, decíamos que había tres escalones. El habilitado, que tiene que cumplir con todo, son como un espejo de los públicos, digamos, en el sentido que todas las reglamentaciones le caben. El último escalón era una academia que no está, que funciona por la de él. En el medio estaban los autorizados. ¿Cuál es el grado de autonomía que tiene un instituto autorizado? El autorizado puede apartarse de los planes y programas, bueno, el habilitado también, agregando cosas pero no dejando, digamos, de dictar lo que... Por ejemplo, en el caso de una institución educativa católica que agrega... Sí, 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 confesional, porque puede ser católica, puede ser judía, yo qué sé. En el caso de que un padre, una madre, se vean de esta situación, ¿cómo debe proceder? Tiene que o llamar o mandar una nota a la dirección general del subsistema que corresponda. Ustedes saben que debajo del Consejo Directivo Central tenemos inicial y primaria, secundaria, técnico-profesional y formación docente. Y es ahí que se canalice. Ese es el jerarca, digamos, que tiene que expedirse sobre ese punto, previo a ese proceso que dije de intervención del inspector o supervisor respectivo. Estamos iniciando la recta final los últimos 55 días hacia la campaña del referéndum para derogar los 135 artículos de urgente consideración, de la ley de urgente consideración. Ahí hay 34 artículos que refieren a la educación concretamente. Usted, desde el codicén, si tuviera que decir, ¿cuáles son los aspectos más importantes que han supuesto un cambio en lo que refiere a la educación en, digamos, en resultados concretos, más allá de, sabemos el cambio de la gobernanza, etc., digamos, resultados concretos, ¿cuáles destacaría? Bien. Bien. Primero, quiero decir que de todos esos artículos hay muchos que no tienen contenido propio, sino que es una referencia. Por ejemplo, donde antes decía Consejo de Educación Primaria, ahora dice Dirección General. Cambio de nombre. Y hay que cambiar. Segundo, de los que sí importan, hay muchos que no refieren a la ANEP y sí al rol del Ministerio de Educación y Cultura. Y ahora voy a tu pregunta. Lo que yo he visto de manera más palmaria, más patente, como decíamos en Rocha, es la sustitución de un órgano colegiado a nivel de primaria, secundaria y UTU por una dirección general. Y al mismo tiempo la integración de ese director general de primaria, secundaria y UTU en el Consejo Directivo Central. Eso le ha dado mucho más agilidad, vamos a decir así, al funcionamiento, más coherencia. O sea, nadie puede contestarte por oficio que no sabía lo que dispuso el Consejo Directivo Central o nadie te puede advertir las dificultades que le implica, como antes ocurría, porque esa persona estuvo participando en la decisión. ¿Qué es lo que dicen las personas que se afilian a la vieja escuela? Y que también es una realidad. Es que los órganos colegiados con un intercambio al estilo de los que estamos acá son un poco mejores para tomar decisiones más maduradas. Y entre otras cosas que estaba de por medio allí la representación docente, ¿no? Y lo de la representación docente, en realidad, para mí, no tiene la importancia que se le ha dado, en la medida en que en el Consejo Directivo Central de cinco consejeros hay dos. O sea, hay un 40% de las acciones, entre comillas, es decir, 40% de los votos. No maneje la expresión acciones porque le va a dar la razón a quienes hablan de que quieren privatizar la educación, ¿no? Bueno, es un absoluto disparate. Pero digo, yo no estoy en este momento abogando por el mantenimiento de la ley, estoy describiendo. Entonces, ahí creo que es el lugar donde, en el máximo nivel decisor, se da la participación de los docentes. Pero ahora sí, hablando como abogado más que como docente, digo, era una situación atípica, anómala, que tú tengas un órgano subordinado, es decir, que en teoría recibe órdenes tuyas, pero que no lo designaste tú, sino que dice, a mí no me importa lo que me manden a hacer porque a mí me designaron los maestros, los profesores. Entonces, eso producía mucho ruido. Yo creo que lo lógico dentro del derecho administrativo es que la jerarquía marque que el que designa es el que dispone. No es una cosa que ayude, que contribuya, que haya alguien que se sienta, digamos, independiente de esa línea que tiene que ser de todo lo que se llama el gobierno corporativo. Y perdón que insista con esto porque las corporaciones no son solo privadas, sino públicas también. Porque es un disparate de aquellos que creen o cuestionan, que entienden que se está yendo hacia una línea privatizadora de la educación. Y porque en ningún lado dice eso y porque al contrario se ha fortalecido y mucho para mí el funcionamiento de la educación pública. Y metiéndome un poquito en lo que es fuera de ANEP y siempre describiendo, creo que es muy positivo que se le asigne al Ministerio de Educación y Cultura la responsabilidad de presentar unos lineamientos, es decir, un plan nacional de educación para el quinquenio. Porque hasta ahora el Ministerio de Educación y Cultura, no lo digo por los sucesivos titulares que ha tenido, sino por su funcionamiento institucional, era un poco prescindente. Bueno, eso es tema de la autonomía, yo no me meto, pim, pum. Entonces ni siquiera el presupuesto cuando era enviado por el ente, muchas veces era acompañado por el Poder Ejecutivo. Si esto forma parte de un gobierno coherente, es lógico que ese gobierno diga qué quiere hacer, porque al gobierno lo elegimos todos cuando votamos, para algo lo elegimos y para algo queremos que haya un Ministro de Educación y Cultura. Qué quiere hacer con la enseñanza y que eso que quiere hacer con la enseñanza también lo defina el órgano autónomo y entre todos lo ejecutemos. Bien, Juan Gavito, Consejero del Codicen, gracias por estos minutos aquí en Desayunos Informales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora a actualizar los datos del tiempo.